Cuando nosotros nos enfrentamos, queridos amigos, con una persona que tiene ejaculación en sueños, nos preguntamos qué es lo que está pasando en su vida, cuáles son los motivos que lo llevan a tener constantes ejaculaciones en el momento en que está durmiendo, en el momento en que está soñando, y si esto es normal o no es normal en la vida de una persona. Lo primero que tenemos que decir es que generalmente el orgasmo en sueños, la ejaculación en sueños, no es un fenómeno sano, no es una cosa natural. La ejaculación es algo que tiene que hacerse estando uno despierto y disfrutar de ese momento profundamente. Pero muchas veces sucede que por motivos religiosos o por motivos culturales, más de una vez se reprime la ejaculación, se reprime el deseo de tener relaciones sexuales, entonces aparece en los sueños la ejaculación generando sentimientos contradictorios, sentimientos ambivalentes. Es algo que no ayuda al control de la ejaculación. Es algo que no ayuda al manejo tántrico, al manejo taoísta. Por eso, si una persona tiene ejaculaciones permanentes en sueños, es conveniente que tome este tema muy en serio, que tome este tema de manera profunda, porque esa ejaculación en sueños está generando una ejaculación precoz. En primer lugar, está generando una ejaculación precoz porque acostumbra a la persona a tener la ejaculación de manera rápida, de manera incontrolada, sin ejercicio de la voluntad. En segundo lugar, la ejaculación en sueños genera también impotencia, porque muchas veces en sueños no hace falta una erección muy grande. El pene se acostumbra a tener ejaculaciones aún estando, en cierto sentido, no muy bien parado. Y en tercer lugar, la ejaculación en sueños produce una descarga de energía muy intensa que deja a la persona sin interés sexual, que deja a la persona sin verdadera búsqueda sexual a lo largo de su tiempo. O sea, se descarga en el sueño, entonces no va a buscar relaciones sexuales afuera. Deja ya de preocuparte por las ejaculaciones en sueños. Deja ya de estar preocupado por tu problema mientras duermes. Ocúpate del tema. Contáctate con nosotros y rápidamente encontrarás una solución, el consejo tántrico para no ejacular más cuando estás durmiendo.